¿Cuál es mi tercera opción? Sin embargo, en un escenario de miedo, pues esta participación se va a ver muy disminuida. Imaginemos por jugar un poco. Si yo te digo que el semáforo se va a rojo, ¿cuánta gente va a salir a votar? El día de la votación. El día de la votación. Curiosamente, podríamos decir que esta pudiera ser una herramienta que, aprovechándonos del miedo que tiene la gran mayoría de la población, pues se va a emplear o se puede llegar a emplear. Entonces, si hay zonas de alto contagio, pues mejor no voy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!